Venimos terminando del Consejo de Administración, el primer consejo de este 2018, donde presentamos a nuestros consejeros los resultados récord que tuvimos en Grupo Financiero Banorte en el año 2017. Hoy quiero agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que tuvieron durante el 2017. Es gracias a todos ustedes, nuestro equipo de trabajo, que estamos dando estos resultados. Vamos a llegar a convertirnos en el mejor Grupo Financiero de México. Gracias.